Es muy lindo haber podido venir con muchos compañeros hoy al Consejo Superior, fundamentalmente porque somos muchos los que trabajamos y estudiamos. Y esta tecnicatura viene a jugar un papel importantísimo en nuestra vida de poder tener un título intermedio, de poder avanzar en una formación específica y fundamentalmente orientarnos a acciones que ya estamos trabajando en el mercado laboral vinculado al potencial agroalimentario y agroindustrial de nuestra zona. Entonces nos parece una propuesta formativa de un valor agregado enorme y a su vez nos posibilita continuar la formación. Quienes venimos de las ciencias económicas, quienes vienen de la agronomía y no pudieron terminar todavía sus carreras, nos da un título intermedio y nos posibilita seguir estudiando. Por eso también lo valioso de apoyar no solo la continuidad para el año que viene la tecnicatura, sino que también la posibilidad de tener un título de grado. Para aquellos que no la conocen, ¿de qué se trata la formación? La formación es de técnico en gestión que va desde lo agrícola-ganadero en la producción de los ciclos y en la producción propia hasta la industrialización y el agregado de valor de la materia prima, factor clave que necesita nuestra región. ¿Ustedes cursan esa tecnicatura aquí o en la extensión? Nosotros la cursamos aquí en Río Cuarto y también se dicta de Vicuña Maquena, lo cual hace de esto algo mucho más fuerte porque le da una extensión territorial a la Universidad de Río Cuarto en toda la zona donde se debe dar el valor alegado. ¿Cómo marcha justamente el desarrollo de la cursada? ¿Ustedes que están ya en el ámbito laboral, están estudiando? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se puede de alguna manera administrar los tiempos? Hay una excelente banda horaria cursándose por la tarde-noche, lo cual nos permite articularla con nuestros trabajos. A veces uno va más rápido o más lento en función de la cantidad de horas que dispone para el estudio y para la cursada, pero están las facilidades para poder avanzar en ello y lo importante es poder experimentar toda la última discusión académica sobre los temas que estamos trabajando.